¡Hola mis consentidos! ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video de este nuestro canal y si señores tenemos un video de suscripciones, yo sé que yo les dije que había cancelado mis suscripciones en realidad si las cancelé, pero en ICSI me dieron la opción de ponerlo en pausa por 3 meses y yo me olvidé cancelar, me olvidé ponerlo en pausa otros 3 meses, pero vamos a ver si los productos que me llegan hoy me convence en seguir con ICSI o volverla a cancelar. Adicional tengo la cajita de Beauty Bugs Spring de Walmart que esta caja me la regala una hermosa y bellísima consentida, roteamos besos para mi génesis y para mi zambito precioso que ella me hace llegar esta cajita. Entonces, de eso se trata el video del día de hoy, así que comence. Ok, están viendo este maquillaje bastante dramático, yo grabé la reseña de la paleta Norvina si de la paleta Norvina de Anastasia Beverly Hills que es la Norvina número 6 yo, si para este instante ya el video está en el canal, pues les aparece la miniatura y el link en pantalla o si no, pues esperenlo que muy pronto lo van a tener. Pero bueno, vamos a abrir primero con esta, por esta cajita creo que se paga 5 dólares solamente por lo que es cuestión de envío. De ahí te vienen samples y es cada 3 meses o sea que te vienen cada temporada del año, Spring, Summer, así te van llegando otoño y invierno te va llegando ok, te van llegando. Uy, aquí, ojalá venga un cupón, oh, vienen productos de Now You Mother ok, vienen bastantes productos, siempre vienen bastantes productos y todos en la mayoría, todos en la mayoría son samples pero cuando son como esponjitas, delineadores, te vienen de tamaño regular. Ok, lo primero que veo es estas cositas esto es de Maybelline, ok, si esta es de Maybelline, mmm, déjenme abrir, uy no, yo meto los dientes para todo y después ando con mis dientes comidos, ok, ok, aquí han mandado un panfleto, ok, aquí han mandado un panfleto uh, se le agradece mucho, ok, este es un mate in Super Stay, mate in Liquid Olixty de Maybelline y este es un tono rojo ay, pero es un rojo cereza hermoso aunque este rojo que está aquí, yo lo utilizaría más para invierno, más para otoño e invierno pero es un color que está divino uy, señores, uh, la, la, de día, Tatia, uh, la, la, ok, adicional no sé por qué tengo déjà vu que ya me vinieron estos productos pero bueno, adicional me viene esto, dice que este es un Full Cypher, me imagino que en la cajita vienen más eh, que es un Bolden Cherry, ok, este es un polvito para ponerle a tu agua hidratante y es de la marca Liquid IV, así, así se llama oigan, siento déjà vu con esta caja, siento déjà vu, creo que me la han mandado repetida y esta la abrí, este, en, en el Super Marijón de el mes pasado, siento déjà vu ok, aquí tengo esta esponjita de Real Techniques aquí no la veo, este, aquí no la veo puesta, ¿no? aquí no la veo puesta, dice que puede ver un producto que te venga sorpresa esta es una esponjita de Real Techniques las esponjitas, las esponjas de Real Techniques eh, son muy buenas y esta dice Blend en Mattify oh, eso está interesante que te va a dar un aspecto mate, pero la siento bien porosa pero miren, está bonita, pero estas son de las que absorbe cualquier cantidad de producto pero está la siento bastante porosa, fíjense, no déjenme limpiar el labial antes que echa a perderla esta ok, está bonita, el color me encanta, aunque esto termina siendo un cochinero ok, lo siguiente que me viene es un delineador negro de la marca Black Opal ok, no es negro, es Coffee Bean, es un café bastante, bastante profundo esta marca, eh, me gusta esta marca he comprado anteriormente cositas de esta marca pero tengo entendido que es una marca, eh, de afrodescendientes, creo ok, ah, no está tan cremoso no está tan, tan cremoso, pero está bonito yo, como quisiera que todos los lápices delineadores vengan en Retractive pero está bien bonito, es de la marca Black Opal ok, veo aquí muchos samples y déjenme ver qué me ponen aquí yo, pues, ahí veo cosas de Nayu Mother pero no, a mí no me mandaron nada de Nayu Mother y yo estoy utilizando, me gusta la línea de Nayu Mother que es para el cabello y es libre de silicona libre de sulfato y eso es muy bueno, ok, ¿qué viene aquí? oh, un hand sanitizer ok, viene un hand sanitizer y bueno, esto no está puesto aquí no se ve que esté aquí este puesto, pero eh, oigan, saben que aquí en Filadelfia hay tremendo lío ahorita porque ya habían dado la orden de que podíamos andar sin mascarilla y de nuevo pusieron que andemos con mascarilla y la gente se encuentra sumamente, sumamente enojada y en los locales no saben qué hacer porque la gente se pone molesta pero es un desastre aquí en Filadelfia ahorita esto ok, lo siguiente es un, de la marca Bliss es un limpiador, es un Gentle Foaming Cleanser para pieles sensibles ok, esto está bien bonito esto, esto es que, aquí ha venido una cosita ok, aquí ha venido como un panfleto pero casi nada de lo que me ha venido está aquí ok, casi nada, casi nada pero bueno, esto está bien bonito estos samples me gusta reunirlos y regalarlos y mandárselos a Karen o a veces los pruebo y lo último que vino es este sample de ácido hialurónico un serum de ácido hialurónico de la marca de L'Oreal ok, de la marca de L'Oreal dice que en dos semanas en dos semanas vas a ver vas a ver como en la reducción de tus líneas de expresión este se va a ver reducido se va a ver notoria la reducción este producto tiene un valor de 23 dólares con 58 centavos yo utilizaba una crema que es la crema colágena de L'Oreal ustedes cuando en mis inicios yo este, se las recomendé bastante bastante, tengo ganas de volverla a comprar porque es una crema que me encantó sino que aprendí que cuando llega un tiempo que llevas utilizando mucho esta crema como que tu piel necesita a veces un poquito más y la fui dejando pero es una crema que a mí me gustaba pero bueno, vámonos por Ixi este es Ixi Glam Backcloth este Ixi maneja tres precios la regular que creo que ahorita está en 15 dólares esta está en 27 dólares más o menos y tienen una que sale cada tres meses que esa vale casi 60 dólares más o menos esta es la de 27 normalmente vienen cinco productos de tamaño original y ellos si nos envían panfletito una bolsita bonita creo que esta es su edición de primavera porque está en la sunflower ahí y ese nombre sunflower enseguida me viene una sonrisa a la boca porque este mi gatita mi gatita adoptada esta preciosa que está aquí en el shelter donde yo la adopté el nombre era sunflower porque sus ojitos sus ojitos amarillitos amarillitos parecían una este un sunflower ok este no tiene panfleto el que trae panfleto por lo regular es boxychart ok entonces voy a ir sacando los productos este es de la marca shade by shan but first lid ok miren que bonito este degradé de gris arrosado está hermoso que es pero es algo para los labios porque dice primero los labios no me imagino que un serum oh wow oh wow miren es un kit para los labios ok aquí viene un lápiz me imagino que es un lápiz delineador ay thank you you welcome bye tiene retractil ay está sumamente pero sumamente cremoso dios santo directito aquí lo único que no me gusta es que no viene el colorcito afuera me gustaría que todos los lápiz delineadores se vea el color aquí afuera para que cuando uno lo coja sepa cuando uno lo ve ahí en el pozo que tengo yo de delineadores después sepa cuál es este color está bastante bastante primaveral me gusta ok ok vamos a ver el aplicador la marca se llama shy bang shang nunca había escuchado esa marca y es un aplicador regular no es de los mejores aplicadores pero tampoco es de los peores es un aplicador bonito y me gusta porque me llega a este piquito que está aquí tiene un olor bonito oh y el color está divino el color está divino el delineador es un pelín pelín más oscuro pero el color está divino agradezco yo soy fanática de los labiales me gustan mucho pero tengo que andarlos variando porque tengo que andar variando aquí y allá porque si no estoy utiliza y utiliza y utiliza el mismo ok el siguiente producto que saco es de esta marca hp ok es de la marca hp pero que es liquid en cold liner ok es un delineador ok ok es un delineador para los ojos que tiene doble lado es negro ok este es el lado de la puntita miren está bien finita la puntita ok oh miren este es el delineador del lado si se deslizó bien no es el más negro del mundo tampoco porque ahí lo veo como no tan negro un poco opaco y de este lado ok de este lado viene el delineador en lápiz que está bueno se sintió cremoso es este que está aquí es este que está aquí está simpático los precios pues le fueron apareciendo en pantalla va para mi colección aquí ok que es esto que está aquí esta marca la conozco jensa esta marca ya me ha vendido anteriormente jensa este es super serum foundation oh es una base ojalá hayan dado con mi tono ok es una base miren está bonito el envase es diferente porque siempre son o cuadras o rectangulares redondos gorditos y este es delgadito ok y déjenme ver si le da al tono yo creo que sí ok está un poquitito un pelín un pelín oscura pero la hago la hago por completo la hago sin ningún problema huele a base huele a base déjenme ver que me dice que es ok dice que es un serum ok es una base con propiedades de este skin care porque te da vitamina C tiene vacucheol oil ayuda para que la piel se te vea más brillosa y te ayuda a que poco a poco se vaya sintiendo más firme y que vaya previniendo las líneas de expresión ok prevenir o sea previene las líneas de expresión pero si las tienes pues ahí las tienes voy a estar utilizando tiene como le digo vitamina C vitamina E y super está simpático y me encanta el empaque lo voy a estar utilizando lo voy a dejar aquí para ver si la utilizo ok lo siguiente es de la marca Dr. Brown está bien Dr. Brown y este es un cleanser este ay me encantan estos cleanser ahorita estoy utilizando quiero terminar de utilizar dos que tengo en el baño el uno no me acuerdo cuál es pero el otro es de Jefferson Estrella yo yo creo que este cleanser ya lo he utilizado se llama Clean Biotic y te es PH Balance yogurt cleanser con clorofila oh con clorofila oh saben que mi mamá en paz descanse hablaba siempre de clorofila que la clorofila que la clorofila esa palabra me tenía harta ya pero bueno te aplicas en la piel este humedad y te lo masajes para quitar todito el exceso de maquillaje de aceite de lo que uno agarra en la calle y etc etc no lo voy a abrir ahorita porque tengo mi cleanser pero estos cleanser de Dr. Brown son muy buenos y por último viene esta paleta de sombras que es de la marca Sam Bar así creo que se llama Sam Bar y bueno ha venido con un plástico pero pues ahí está aquí está este plastiquito que le quité es una paleta pequeña ok es una paleta pequeña es un sexteto de sombra yo pensaba que esto era una sombra así que este es como un solcito en verde es una paleta bonita pero me doy cuenta que solamente viene esta que está aquí es este mate déjenme limpiarme déjenme abrir aquí esto para hacerle los swatches este sombra ni siquiera para transición pero hay este amarillo ok miren no es como que de la mejor calidad ok este blanco este blanco es un poquito duocromado este que está aquí que este que es este si que es este oigan no no me mata la calidad fíjense no no sé no sé cuánto costará en pantalla les apareció el precio pero siento como que wedding white tiene mejor calidad no sé si con esta y con la base con la base haga un IGTV o un real vamos a ver pero porque eso es todo lo que me vino fíjense que no es tan mal la suscripción de IGTV este mes la paleta si siento que no sé no sé cuánto costará si cuesta más de 20 dólares siento que no vale la pena sorry no sé no sé no veo ni que dice si es no veo que diga que es de que es cruelty free ni nada y no sé no siento no sé compro una paleta de wedding white compro una paleta de milani y siento que tiene mejor calidad al menos por los swatches no porque lo que son los mate yo sé que los swatches no es el mejor indicativo pero los satinados metálicos y eso sí y no hacen como que el mejor de los swatches y así la base muero por probarla este las otras cositas pues si me gustaron y eso es todo lo que me vino y del 1 al 10 le doy un 8 a esta caja de IGTV y pues a la de walmart pues me gustan todos los productos me gusta probar estas me encantan estas voy a estar utilizando lo que es este foaming este que es para piel sensible me gusta inclusive para mi niño mi niño pequeño porque lo estoy tratando de incentivar el cuidado de su piel aunque él dice yo no es chichito mami pero bueno eso ha sido todo por este video de suscripciones no sé si va a seguir o voy a seguir con Ixi no lo sé en realidad porque la verdad es que las suscripciones me llegaron a un punto de desaccionar pero si sigo o me olvido de cancelarla pues verán suscripciones el próximo mes pero bueno eso ha sido todo por este video cortico del día de hoy si te gustó regalame dedito hacia arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis consentidos y chismosito sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues Marijeta pero por lo pronto yo me despido de ti no te olvides suscribir dándole clic en la bolita de aquí abajito y aquí a la YouTube de Juelín a mis últimos dos videos y tampoco te olvides de ir activando la campanita de notificaciones para que YouTube te anuncie cada vez que tenemos videos nuevos y yo me despido de ti haciéndote todo pero todo pero toditito lo mejor del mundo pero conmigo hasta el siguiente video y un beso muy pero muy grande va mis chismositos y mis consentidos no te olvides no te olvides